... ... ... ... Pues allá por mediados de los 70 con una idea tan tonta como convencer a las y al marca de que fueran juntos de que no compitieran en cosas que hasta ahora estaban compitiendo que era el coste de distribución bueno, a partir de ahí fuimos creciendo primero llevábamos periódicos luego llevábamos el resto de cosas que van a los kioscos como son las revistas los suplementos luego ya en los 2000 vinieron las promociones y a partir de ahí fuimos creciendo teníamos furgonetas, luego teníamos camiones luego teníamos furgonetas de reparto bueno, hasta una situación actual en la que en cuanto a tamaño pues somos una empresa mediana grande de transporte, unos 100 millones de facturación 2000 empleados entre autónomos y empleados propios bueno, ahí veis unos datos ahí abajo 15 delegaciones, naves logísticas naves logísticas son sobre todo plataformas de cross docking nosotros tenemos poco de operador aunque a veces nos gusta un poco ponernos la etiqueta de que también somos operador logístico somos sobre todo empresa de transporte bueno, la realidad es que Boyacá tiene una posición dominante en un mercado que desgraciadamente no ofrece sino que todo lo contrario, bueno, no os tengo que explicar lo que pasa con los periódicos cada vez que vea uno con un iPad debajo del brazo pues me pongo un poco enfermo pero la verdad es que también tengo uno entonces lo que nosotros estamos es tenemos que buscar otros mercados tenemos que buscar otros sectores tenemos que hacer otras cosas porque al final las empresas que no crecen pues nada se queda como está y menos en estos momentos si no creces acabas decreciendo y estamos en un proceso de diversificación bueno, hemos entrado en otros sectores a ver si hagáis una idea a día de hoy la facturación que no es editorial de Boyacá o que no tiene que ver con el mundo editorial es alrededor del 28% pero el 72% todavía sigue siendo en grupo editorial nos hemos dirigido a otros sectores a farmacias, a la banca al sector sanitario en el tema de e-commerce estamos ahora en un proyecto que hemos lanzado hace poco bueno, el caso es que esto no es solo que tienes los camiones meto cosas dentro hago ofertas, las gano y ya estoy dentro cada mercado tiene sus reglas cada mercado tiene sus condicionantes y a nosotros además nos pasa una cosa muy curiosa que es que estábamos poco acostumbrados a competir nosotros el hecho de tener una como digo una posición dominante hay muchas barreras de entrada en este sector pues lo que nos hace es que bueno nosotros estábamos en un sector nosotros marcábamos las reglas nosotros más o menos vivíamos cómodos y el sector crece pues tú creces a su rebufo eso ya no es así y por tanto pues tenemos que cambiar y en este proceso de cambio es en el que estamos y es sobre el que me gustaría profundizar como digo este proceso no lo hemos acabado normalmente los cambios tienen primero una componente organizativa luego vas bajando la nivel de procesos y a lo largo de todo este proceso vas cambiando la cultura de la gente nosotros hemos cambiado la organización estamos cambiando los procesos y esperamos ser capaces de cambiar también la forma de pensar de la gente ¿vale? bueno este es el contexto ¿vale? por tanto como os digo no os voy a contar el caso de éxito de todo lo que hemos conseguido sino que os voy a contar nuestras dudas os voy a contar nuestras bueno nuestros enfoques y no solo los nuestros sino los que también he vivido en mi etapa profesional anterior ¿vale? la presentación está estructurada en una serie de pasos y cada uno de ellos es una posibilidad de cargarnos el proyecto ¿vale? esto es como a los que les guste el ciclismo ¿no? cuando vienen las primeras etapas de montaña que se dice hoy no vamos a saber quién gana pero sabremos quién no lo va a ganar ¿no? pues nosotros en cada una de estas etapas podemos saber que no vamos a ganar a veces pasamos de etapa pensando que la hemos ganado pero en realidad ya habíamos ya habíamos muerto en la anterior por tanto es más bien un ejercicio de supervivencia perdón frente a esto de casos de éxito y todas las bondades de la reingeniería pues os ruego que me disculpéis un poco este enfoque un tanto más bueno no sé de otro tipo ¿no? bien lo primero que tenemos bueno alguien tiene que detectar que tenemos que cambiar hemos hecho que hablamos de cambio entonces alguien tiene que detectar que realmente necesitamos cambiar ¿vale? y aquí hay varias posibilidades hay posibilidades traumáticas como es oye que hemos perdido un cliente importante que era el 50% de nuestra facturación vamos a ver que hacíamos mal pero ya lo hemos perdido bueno pues eso es un poquito problemático ¿no? o ojo ¿y qué pasa con nuestra cuenta de resultados? que va a pique pues también ¿no? la calidad tenemos incidencias por todas partes hemos tenido que duplicar nuestro servicio de incidencias porque no hacemos más que meter la pata bueno esa es una de las motivaciones es decir una motivación traumática hay otras veces que la motivación la necesidad de cambio y siempre es mejor esta segunda es con un poco de previsión ¿no? de largo plazo tiene que ver pues como es más bien nuestro caso ¿no? nosotros lo que decimos es oye estamos entrando en un mercado nuevo hemos empezado a entrar y hemos empezado a tropezar en algunas cosas no son estos fallos dramáticos pero sí que decimos oye que aquí hay que replantearse las cosas y hay que ver porque bueno a día de hoy todavía lo salvas pero si esto va creciendo que es nuestro objetivo pues llega un momento en que ese propio crecimiento te va a estrangular ¿no? por lo tanto nosotros tenemos un poco más de tiempo cuando la motivación y la identificación de esta necesidad de cambio viene por parte de esta forma traumática ¿no? es posible que nunca empecemos este proyecto ¿vale? es posible que vayamos a otras soluciones hay que reducir gente tenemos que despedir al 15 o al 20% y bueno ya veremos si luego somos capaces de hacer lo que hacíamos o si esa propia reducción va a conllevar que vamos a seguir perdiendo capacidad de hacer las cosas ¿no? por lo tanto en la medida de lo posible si nos damos cuenta que necesitamos cambiar antes de tiempo pues estaremos en una mejor posición en un mejor enfoque ¿vale? evidentemente esto no es fácil ¿eh? esto de la reingeniería no es un tema aquí súper bonito y tal es un tema realmente duro un tema realmente costoso realmente exigente que demanda muchos esfuerzos tanto esfuerzos de la gente como esfuerzos económicos en un coste y tenemos que ser conscientes de ello antes de empezar ¿vale? y además hay un apartado sobre el que luego incidiremos y seguro que también incide en el resto de mis compañeros que tiene que ver con el liderazgo alguien tiene que liderar esto dentro de la organización normalmente será un liderazgo de la alta dirección no podemos esperar que la gente cuando los intermedios o mucho menos la gente de más bajo nivel sea quien quien lidere quien abandere y quien empuje este proyecto bueno por tanto el primer punto el tema de la necesidad detectar la necesidad pues aquí el riesgo que tenemos es no haberla detectado a tiempo que cuando la detectamos pues la urgencia no nos permite hacer las cosas como nos gustaría ¿vale? bueno el segundo tiene que ver ya sabemos que queremos cambiar ahora tenemos que ver que queremos conseguir bueno esto de que queremos conseguir nos puede pasar como bueno la rata esta que da ideas en las tiras de Dilber que es que queremos bueno queremos ser la pera ¿no? hacer reingeniería nuestros procesos nucleares hasta que consigamos la primacía mundial si el enfoque de nuestro proyecto de reingeniería de cambio es la primacía mundial pues no lo vamos a conseguir olvidaros salvo que seamos Apple o algo así pues no lo vamos a conseguir ¿no? a ver aquí es importante cuando acotamos es importante que seamos ambiciosos pero también es importante que seamos concisos ¿no? yo tengo un cliente bueno tengo un amigo que tiene un cliente que cuando va dice que es que esto todo funciona fatal si todo funciona fatal yo no puedo arreglar nada no tengo herramientas para arreglar todo ¿no? tengo herramientas para ir arreglando cositas que vayamos detectando pues esto es lo mismo si queremos la primacía mundial si queremos ser más competitivos si queremos duplicar nuestra cuenta de resultados no lo vamos a conseguir es importante que una vez que hemos detectado el cambio seamos capaces de acotar tanto en objetivos como en el perímetro del proyecto ¿vale? que es el segundo de los puntos que nombramos aquí por ejemplo nosotros en nuestro proyecto de cambio pues hay ciertas cosas que metemos y ciertas cosas que no metemos a ver voy a que acá es una empresa que tiene unos arrastres tiene digamos una estructura central unos arrastres un transporte que tiene origen en Barcelona y sobre todo en Madrid que luego tiene su capilar su última milla sus entregas y aquí tenemos dos tipos de socios y dentro de colaboradores de agentes algunos que son propios son agencias propias de transporte y hay otros que son externos y dentro de los externos pues hay una diversidad enorme nosotros en nuestro proyecto de cambio hemos dicho que la parte física de todas estas agencias la dejábamos fuera ¿por qué? pues porque es muy distinto porque si queremos abordar somos demasiado ambiciosos en el perímetro y por eso hablaba del enfoque pues es posible que al final nos perdamos en algo que llaman los proyectos paralelos una vez que no tenemos concretado esto que queremos abarcar mucho empezamos a derivar y al final pues nos quedamos con que no somos capaces de concretar nada es uno de los riesgos del proyecto como os decía el líder tiene que ser alguien de la alta dirección ¿vale? y tiene que tener unas ciertas características esto antes comentaba su compañero Rubén aquí la gente esto del cambio no le va en tu caso que además cuando automatizas sale gente con lo cual encima no le vas a pedir pero en general a la gente no le gusta el cambio bueno esto yo asistía ya hace unos años a una charla de Goldratt que también ha mencionado el autor de de la meta entonces él pretendía bueno estos gurús americanos y tal pretendía demostrar que esto de la resistencia al cambio no es cierto entonces pues él montaba su parafernalia sacaba a alguien de la audiencia y le decía hacía la pregunta esta ¿la gente es reacia o resistente al cambio? pues la gente normalmente decía que sí si aquí lo preguntábamos diría que sí entonces decía pues yo voy a demostrar que no le sentaba el señor y le decía si yo te doy un millón de euros un millón de dólares tu vida va a cambiar y decía pues sí y dice ¿y tú me lo aceptas? y dice pues sí entonces decía oye que no que no es que la gente sea reacia al cambio la gente reacia al cambio si tiene dudas de que lo que va a conseguir es mejor de lo que estaba normalmente tenemos esa cierta inercia esto bueno es un poco una frivolidad ¿no? a él le pagaba mucho por esa frivolidad al señor Golgath pero hay algo que sí que hay de cierto ¿no? y tiene la importancia del líder lo que os hablaba de la persuasión la importancia de la venta interna en la medida que seamos capaces de convencer a la gente o de quitar los miedos de que lo que va a venir es peor de lo que tienen pues tendremos conseguiremos más apoyos en nuestro proyecto vale por tanto bueno hemos pasado al segundo hito el primero era que hemos detectado la necesidad de tiempo y el segundo es que somos capaces más o menos de centrar el tiro esto al final tampoco es matemático ¿no? frente a la simulación que comentaba antes Jorge ¿no? comentaba antes Jorge que se basan unos modelos deterministas luego tiene su variabilidad y tal pero no vamos a ser capaces de planificar de modelizar nuestra realidad y nuestro proyecto de cambio hay muchísimas incertidumbres de hecho al principio podemos tener una idea de hacia dónde vamos pero no tenemos claro el camino nadie lo tiene que no es decir esto es un camino que se va construyendo si sabemos más o menos dónde vamos seremos capaces de avanzar en la buena dirección pero bueno nos perderemos un poco tendremos que que reorientar tendremos que alinearnos pero esto no no es que ya tengo el camino que desde aquí tengo el visionario que que nos va a marcar exactamente porque así vamos a llegar a la tierra prometida ¿no? bueno desgraciadamente no es así pasamos al tercer no hay nadie que me interrumpa bueno lo esperaba también pasamos al tercer hito o al tercer punto sobre el que discutir en temas de reorganización tiene que ver con el concepto de proyecto que aparecía en el título a ver nosotros esto por ejemplo es muy en las empresas de transporte por lo menos en la mía es bastante típico en nosotros no estamos acostumbrados a trabajar por proyectos ¿no? un operador logístico puede estar más acostumbrado unas empresas de otro tipo en las que tienen más producto y tal más diseño de producto puede estar más acostumbrado en una empresa de transporte normalmente gestionamos la inmediate llenamos los camiones tenemos que cargar tenemos que transportar tenemos que llegar al tiempo cuanto más carguemos mejor nos irá etcétera y esto de proyecto y por proyecto ahora explico un poco lo que entiendo no es fácil de gestionar nosotros gestionamos el día a día ¿vale? en cambio cuando abordamos un proyecto de cambio de reingeniería realmente tenemos que luchar contra ese día a día y eso pues pasa por meter un poco en la cabeza de la gente no solo meter en la cabeza sino que también con hechos concretos lo que significa que esto es un proyecto ¿vale? bueno un proyecto tiene su metodología tiene su equipo de proyecto en el equipo de proyecto sobre lo que luego hablaremos si yo a alguien le doy unas tareas dentro del equipo de proyecto pero no le relevo de algunas de las que tenía pues una de dos o hay alguna de las dos que no va a hacer o antes pues no estaba haciendo no estaba utilizando al máximo su capacidad normalmente lo que pasará es que no hará esto y siempre el día a día es muchísimo más tiene muchísimo más empuje por su inmediatez ¿no? entonces como os decía tenemos que tratar de gestionar esto como un proyecto ¿vale? hemos hablado del equipo una planificación unos objetivos es muy importante ser bastante persistente bastante exigente bastante rígido a la hora de si hay reuniones semanales si hay una serie de unos plazos si hay unos entregables que tendremos que definir es importante que nosotros seamos exigentes con esto ¿no? al final el objetivo del proyecto nosotros lo que queremos es dar distancia o sea si queremos cambiar es muy difícil necesitamos perspectiva es muy difícil tener perspectiva cuando estamos pegados al camión cuando estamos en el almacén cuando estamos pegados a nuestra planificación de rutas necesitamos un poco de distancia ¿vale? solo de esa manera conseguimos una cierta creatividad cuando tenemos la nariz pegada a la realidad pues pensamos que es la única que hay por tanto dentro de este concepto de gestionar el proyecto está lo que os comentaba de la distancia la creatividad es muy importante y por ello necesitamos distancia bueno ya tenemos nuestro proyecto y ahora llegamos bueno esto tiene que ver con con lo que preguntaba al principio nosotros a nosotros nos ha pasado nosotros no somos una empresa acostumbrada a contratar consultoría para este proyecto si la hemos contratado ¿vale? cuando esto surge bueno hay comentarios de todo tipo dentro de la organización sobre todo como os digo organizaciones bueno nuestra es una empresa mediana cuanto más pequeña es pues también normalmente cuesta más pero pero sí que bueno normalmente hay bastantes resistencias ¿no? hay alguna de las estereotipos que yo os aseguro que los he oído todos en mi empresa ¿no? la de fumonetas que tengo que llenar nosotros repartimos suscripciones al final si tú conviertes el proyecto de miles de euros en el 0,20 que nos pagamos cada suscripción pues imaginaros las suscripciones que tenemos que vender para pagar el proyecto ¿no? o que es que nosotros hacemos un transporte especial va a venir alguien de fuera que nos va a decir lo que ya sabemos o nos van a traer a un junior sin experiencia ¿vale? bueno todo eso en algunos casos también está bien ganado por parte de los consultores entre los cuales yo me incluyo no se trata de lo que pasa es que en la práctica y esa sí que es mi experiencia a mí me parece que en este tipo de proyectos los consultores son necesarios bueno primero yo he puesto necesarios luego he metido convenientes para tampoco ser demasiado categórico yo os cuento nuestra experiencia nosotros no somos capaces sin ayuda externa de darle el formato de proyecto de conseguir liberar a la gente suficiente de conseguir esa distancia que necesitamos para que los cambios sean realmente implantables ¿vale? bueno aquí contratar consultoría tiene ventajas y tiene inconvenientes hay un primer inconveniente claro que es el coste los consultores son caros lógicamente no son ¿no? sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a un negocio de céntimos ¿no? pero digo es muy distinto hablar de miles de euros cuando estaba en consultoría pues es un proyecto de miles o decenas de miles o sea de euros ¿no? nosotros nuestra unidad de medida es el tercer decimal es verdad que luego tratamos de multiplicar por muchas cosas para que al final en la facturación pero tienes la cabeza estructurada en céntimos ¿no? entonces esto de que venga alguien y te diga pues lo que os decía ¿no? cuántas suscripciones tengo que entregar para pagar esto ¿no? bueno luego además y esto choco también con todo el respeto ¿no? el tema del payback ¿no? del retorno de la inversión es un argumento de venta bastante extendido en los consultores muchas veces tienen razón pero otras veces no tanto lo que pasa es que cuando te das cuenta que no tenían razón ya es demasiado tarde ¿no? lo que quiero decir es que bueno como solo hay uno como solo hay uno estoy aquí controlándole con la vista a ver si va que luego va él pues no no entonces esto es cierto también o sea el tema de los retornos de la inversión son siempre retornos teóricos luego las realidades cambian cuando hay también un argumento de venta que yo también he utilizado lo de cobrar a éxito ¿no? oye no fíjate si estoy comprometido que que cobro a éxito lo que pasa es que eso también es más pose que realidad porque luego dices joder yo mi idea puede ser buena pero si luego tú no la ejecutas bien pues entonces ¿qué parte del no éxito era que lo tuyo no estaba bien planteado y qué parte era mía ¿no? bueno en cualquier caso como os digo a mí y este es mi punto de vista parece que necesitamos ayuda de fuera salvo en empresas muy grandes que tengan departamentos de ingeniería propios o que sean capaces de liberar los recursos necesarios y también con una perspectiva suficiente como para que el cambio sea efectivo ¿vale? una vez que le hemos consultado es decir nosotros nos peleamos con él hasta que le contratamos intentamos luego es nuestro aliado no es nuestro enemigo o sea yo he vivido y esto es un caso que he vivido yo un cliente que nos contrató era para hacer un rediseño de un layout bueno nos contrató a nosotros y contrató a una consultora una especie de competición entre los dos eso es una estupidez porque estás tirando el dinero aquí no se trata de dar el premio a la mejor es tu aliado y tienes que hacer lo posible y puedes hacer muchas cosas para sacar el máximo posible de esos consultores a los que estás contratando y a los que le estás pagando ese dinero entonces decía que bueno hay una contra hay inconvenientes se ha hablado del coste también el conocimiento específico de nuestro negocio ahora tenemos que venir tenemos que contar todo lo que hacemos hasta que se entere ya verás tú bueno eso es un inconveniente luego hombre este viene aquí pero luego se lleva el conocimiento y cuando nos quedemos solos a ver cómo lo hacemos todas estas cosas son cosas gestionables en cambio tiene muchas ventajas como decía el tema del tiempo el tema de la falta de prejuicios es decir la falta de juicios previos bueno nosotros no nos damos cuenta pero en nuestras empresas nuestro día a día está cargado de prejuicios está cargado de limitaciones está cargado de falsas presunciones de cosas que no pueden ser de otra manera porque realmente tú lo has interiorizado que es así el traer a alguien de fuera con la mente mucho más limpia además con una visión mucho más amplia porque ha visto muchas más empresas pues ayuda bastante también el tema de la objetividad bueno en una empresa cuando la gente dentro siempre tiene sus intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de la empresa el interés general cuando traemos a alguien de fuera pues normalmente es más fácil alinearle por tanto como os decía bueno son convenientes son nuestros aliados y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar bien hay una serie de factores bueno tampoco aquí decimos mucho el conocimiento que tienen el equipo de trabajo concreto no contratamos una una marca sino que contratamos unas personas aquí te pueden decir cuando cuando estaba evaluando las propuestas para contratar pues había una de ellas que me ponían el currículum del socio del presidente y del gerente de negocio y cuando llegaba el consultor ponía por definir bueno pues con eso digamos que no me da mucha tranquilidad a la hora de saber quién lo va a hacer ¿no? es muy importante la persona o las personas que vamos a tener ahí en nuestra casa ayudándonos ¿vale? obviamente el presupuesto a ver aquí hay muchos tipos distintos de empresas hay desde el freelance que tiene unas condicionantes a la gran empresa que tiene otros a empresas muy enfocadas y nosotros pensamos que tiene unos condicionantes muy de sistemas pues será bueno que contratemos a una empresa con ese background de sistemas bueno hay una serie de condicionantes que tenemos que hacer y que tenemos que seleccionar bien también el tema de la afinidad vamos a trabajar codo con codo esto es igual cuando seleccionas a alguien cuando tú seleccionas a alguien para trabajar en tu empresa pues una de las cosas que valoras es la afinidad personal yo por lo menos lo que intento es imaginármelo dentro de mi organización y ver si sintonizaríamos si funcionaría y tal con un consultor es exactamente lo mismo ¿vale? entonces bueno hemos ya pasado ya a este punto teníamos la necesidad lo hemos enfocado hemos acudido ayuda externa hemos contratado pasamos al equipo interno tiene que haber un equipo interno no puede haber nadie de fuera que venga que lo vea que nos dé la solución y que se vaya porque el proyecto se ha muerto ¿vale? tenemos que conseguir ese equilibrio entre recursos internos y recursos externos y a la gente que metamos dentro del equipo interno pues tiene que tener unas ciertas condicionantes que básicamente tienen que ver con el trabajo en equipo tiene que ser capaz de colaborar tiene que ser capaz de no buscar el típico trepa que lo que quiere es destacar por encima del resto y hacer suyas todas las ideas y hacer de los otros todos los errores ese no nos vale ¿vale? es muy importante el optimismo es muy importante la tenacidad aquí durante el proceso que es bastante costoso vamos a desfallecer muchas veces no vamos a ver el final de toda la finalidad de todo esto por tanto necesitamos pues este tipo de cualidades ¿vale? y luego mucho cuidado con lo que una un gurú de estos de la reingeniería Michael Hammer bueno este no es el detective para los que tenemos más edad pero el detective en la tele estamos hablando de un gurú de la reingeniería este Michael Hammer habla de los contrarrevolucionarios ¿vale? bueno contrarrevolucionarios son los que sistemáticamente van a ir en contra de cualquier cambio ¿no? con frases como oye pero si eso que vamos a hacer ahora es lo que llevamos haciendo toda la vida si nosotros no nos podemos permitir esto si esto no es para nosotros que somos muy raros bueno ojo con esa figura hay de dos tipos ¿vale? hay el que lo hace inconscientemente como os digo dentro de esa resistencia al cambio y hay el que lo hace de forma voluntaria la que lo hace de forma voluntaria no siempre es bueno tenerle fuera ¿vale? a veces es mejor tenerle dentro y controlado pero si que tenemos que medir muy bien hasta que punto porque son gente que tiene mucha capacidad de dañar el proyecto ¿vale? entonces tenemos que tener muchos esfuerzos en identificar como os digo que este perfil no significa que les tengas que dejar fuera a lo mejor alguno tiene que estar dentro pero si que tenemos que hacer es esfuerzo de localizarles ¿vale? bueno pues ya después de media hora empezamos con el proyecto ¿vale? todo esto ya los preliminares no pues te quedan diez minutos no pero ya voy rápido es que a esto como todavía no he llegado entonces tengo ¿vale? vamos a un poco a tratar de esquematizar lo que podemos esperar en un proyecto de este tipo ¿vale? como os digo nosotros tenemos un cambio organizativo previo eso pasa en muchas empresas hemos cambiado la organización pero ahora tenemos que hacer que esa organización funcione es decir tenemos que cambiarlo tenemos que bajar nuestras ideas a la hora de reorganizar la empresa a un nivel más bajo a nivel de procesos a nivel de forma de hacer las cosas ¿vale? normalmente la primera fase tendremos la fase de diagnóstico oye ¿dónde estamos? ¿dónde queremos ir? y la brecha esto que llaman el gap en mi pasado consultor también se me han quedado algunas coletillas para luego hacer un roadmap que entonces nos irá marcando las tareas y los objetivos los objetivos concretos del cual saldrán los nuevos procesos y en un mundo feliz cambiaremos la forma de pensar de la organización perfecto esto dos minutos ya está nos vamos bueno esto es muy muy complicado empezamos ahí perdón y ahí un último elemento que es el del tiempo el tiempo en un proceso de reingeniería juega un papel fundamental ¿vale? el tiempo durante el diagnóstico tendremos que conseguir que sea acotado es decir no podemos perdernos demasiado en análisis queremos cambiar y por tanto llegar al detalle de lo que hacemos ahora tampoco nos va a ayudar mucho a cambiar al contrario nos va a inhibir en ese cambio ¿vale? durante la fase de implantación tendremos que conseguir un cierto ritmo el tiempo la clave del tiempo será aquí pues el ir consiguiendo resultados que el proyecto no desfallezca ¿no? y luego durante el mantenimiento o el post implantación aquí tendremos que luchar contra el tiempo ese tiempo que lo va diluyendo todo que al final va amortiguando los cambios y luchar contra esa inercia ¿vale? esa resistencia al cambio que puede ser bastante complicada ¿vale? vamos a ver brevemente cada una de las tres fases ¿vale? bueno aquí dice comprendiendo comprendiendo la realidad como os digo aparte de las actividades que realizaremos que serán las entrevistas serán las tomas de datos los análisis cuantitativos los workshops interactivos los consultores la gente de dentro etcétera aquí la clave es que necesitamos comprender la realidad y tenemos que encontrar el punto justo de comprensión es decir como queramos analizar a fondo la realidad actual gastaremos mucho tiempo como os digo inhibiremos un poco el cambio porque pensaremos que es la única forma de hacer las cosas y al final no nos llevará a ningún lado no queremos conocer al detalle cada uno de los procesos de las cosas que hacemos en la empresa queremos conocer a un nivel suficiente para ser capaz de cuantificar estas acciones estas actividades estos objetivos de corto plazo que luego durante la fase de implantación vamos a perseguir bueno a ver diagnosticar esta es a fin de cuentas la parte más fácil diagnosticar es mucho más fácil que luego curar pero también es verdad que muchos proyectos mueren en esta fase como os digo nos perdemos en esos análisis en esas diatribas que al final no nos llevan a un objetivo concreto yo siempre digo en esta fase con permiso del consultor aquí tenemos que proteger al consultor eso es lo primero tenemos que proteger al consultor es decir nosotros esto como hemos dicho es un ambiente hostil la gente no quiere cambiar vamos a meter dentro un agente externo extraño la organización que además lleva en la frente la etiqueta de yo soy el agente del cambio a este al principio le miran fatal entonces nosotros tenemos que conseguir protegerle porque si pierde la credibilidad es nuestro hombre al principio es el que está ahí nuestro hombre nuestra mujer nuestra persona si esa persona está ahí no tiene credibilidad si al principio no es capaz de transmitir esa credibilidad de que con él vamos a conseguir cosas pues estamos bastante perdidos entonces como os digo hay que protegerle y para eso eso es pues dándole información suficiente un poco previniéndole del tipo de gente que va a entrevistar en esa fase de entrevistas o tratando de encauzar sus análisis que no sean muy desviados haciendo seguimiento organizando una agenda que sea bastante estable que no le cambien las reuniones cada dos por tres estamos en ello pero también debemos defendernos de los consultores ¿vale? ¿por qué digo esto? bueno en estas fases de análisis es bastante probable que pretendamos pretendan impresionarnos con su dominio del excel con su dominio de tal bueno eso está bien pero hasta cierto punto es decir es posible que en los análisis salgan cosas de esas técnicas de análisis salgan cosas que nosotros no podíamos sacar pero también es muy probable que lleguemos a conclusiones que no nos van a ayudar nada en el proyecto ¿vale? por tanto como os digo fase importante el diagnóstico tiene que estar acotada y tenemos que ser capaces de elaborar el plan de acción con medidas concretas entramos y ya estamos acabando casi en la parte de implantación como os digo nosotros estamos ahora a mitad del diagnóstico para que sepáis ¿no? entonces aquí es la la fase creativa ¿no? aquí tenemos que vencer esa resistencia al cambio de la que de la que hemos hablado tenemos que tratar de dar las herramientas apropiadas a la gente un motivo de frustración y de fallo en estos proyectos es que pretendamos que la gente nos dé cosas que no nos pueden dar ¿vale? si nosotros ponemos a gente con una hoja en blanco y le decimos oye vamos a ver rediseñame el proceso pues te dirá oye pues nosotros en el caso de nuestro perfil de gente son jefes de tráfico son responsables de tráfico son responsables de almacén son responsables de expediciones pues no van a ser capaces no van a saber ni por dónde ni por dónde avanzar por tanto démosles las herramientas adecuadas persigamos también objetivos pequeños aquí hay que ir partido a partido aquí no no ganamos la liga el primer día ¿no? pero sí que hay que ir poco a poco y nos iremos creyendo durante todo este proceso que podemos ganar ¿vale? y también muy importante la comunicación interna ¿vale? cómo vendemos estas cosas al final como os digo nosotros tenemos que vender tenemos que conseguir que la organización cambie tenemos que conseguir llegar a ese último proceso que es el mantenimiento que es hemos cambiado la forma no hemos cambiado los procesos sino la forma de pensar de la organización si hemos llegado hasta aquí bueno vamos el premio gordo pero realmente esto no se acaba nunca esa cima que estamos subiendo no se acaba nunca no se acaba con unos buenos procesos se acaba al final cuando conseguimos se acaba y lo veremos con perspectiva en el tiempo cuando conseguimos cambiar los valores cambiar la forma de pensar una organización con iniciativa una organización que busca la excelencia y no quitarme el marrón de encima tendremos que pensar en formas de recompensa que eso ayuda bastante al final todos somos humanos y que nos recompensen que nos incentiven no siempre es con dinero pero en cualquier caso algo que ayuda bastante y esa frase de somos lo que creemos si nosotros creemos que podemos hacerlo es bastante probable que lo consigamos si no lo creemos es totalmente seguro que no llegaremos al éxito luego como resumen como cierre de la presentación algunas de las ideas que hemos visto es importante que seamos capaces de identificar la necesidad que sepamos lo que necesitamos y que seamos seamos capaces de identificarlo al tiempo es muy importante el liderazgo de la alta dirección tiene que haber gente que empuja desde arriba para que esto vaya calando hacia abajo hemos hablado también del concepto de gestionar como proyecto en contraposición del día a día ayuda externa desde mi punto de vista imprescindible para abordar con posibilidades de éxito este tipo de proyectos el equipo interno que sea capaz y también que sea comprometido con el resultado hemos hablado de la fase de diagnóstico que el análisis esté enfocado a nuestro problema y acotado el ritmo durante la implantación y por último utilizar la reingeniería como palanca de un cambio organizacional es decir cambiamos como hacemos las cosas para cambiar como pensamos ¿quién más? pues muchas gracias Miguel ¿preguntas? yo tengo un comentario no sé si es pregunta yo estoy también inverso en varios proyectos de reingeniería y uno de hablando del tema del equipo uno de los de las cosas que considerábamos y así se lo hacíamos saber a toda la organización es que los miembros del equipo durante todo ese proceso se olvidaban de la jerarquía es decir no tenían que dar explicaciones de lo que estaban haciendo a sus inmediatos superiores ni a los siguientes ni a los siguientes solo tenían que dar explicaciones al equipo es decir intentábamos evitar por todas las formas posibles interferencias que se intentaban producir todos los días y que teníamos que ir a sus jefes a recordarles en qué proceso estábamos involucrados eso ¿cómo lo considerabais vosotros? no estoy totalmente de acuerdo al final digamos que el equipo de proyecto es una jerarquía que no tiene nada que ver con el resto de la organización lo que pasa es que normalmente la gente cuando está en el proyecto está solo haciendo esto y por tanto ahí la jerarquía es la jerarquía de proyectos y que habla un responsable del proyecto que no tiene nada que ver con la de la línea estoy totalmente de acuerdo luego en sus actividades del día a día que no tienen nada que ver con este proyecto pues seguirá reportando como el resto no puedo estar más de acuerdo con eso si me permites Miguel yo voy a ser un poco cotilla ¿nos podrías indicar alguno de los cambios que estáis llevando a cabo y qué esperáis obtener con ellos? nosotros lo que nosotros pretendamos obtener como os decía es en términos genéricos como la rata queremos adaptarnos a un nuevo mercado queremos ser capaces de competir de forma con posibilidades de éxito en un mercado con unas reglas distintas nosotros estamos cambiando desde la forma como planificamos las cosas es decir nosotros queremos cambiar nuestro proceso de planificación proceso ahora mismo estanco cada uno con su parcelita pero sin una supervisión queremos darle una horizontalidad ¿qué consigues planificando mejor? pues para empezar una mejor ocupación de nuestro transporte ¿vale? es un objetivo concreto ¿vale? tiene que ver con los sistemas queremos también mejorar nuestros sistemas de información nosotros tenemos unos sistemas ad hoc para los el tipo de actividad que realizamos que es una actividad bastante bastante peculiar ¿no? ahora necesitamos otro tipo de requerimientos por lo tanto necesitamos que esos sistemas soporten nuestra 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 nueva forma de funcionar ¿vale? nosotros necesitamos ser capaces de retrasar dos horas nuestra salida de los vehículos nosotros tenemos un condicionante para la de transportar y es que nosotros llegamos a los destinos en nuestros camiones sigue yendo como os digo un 72% sigue yendo cosas que van a los kioscos y esto tiene un ciclo de vida distinto al resto por ejemplo a la paletería o la paquetería convencional en la que nosotros tenemos que llegar a nuestro destino a las 5 de la mañana porque los periódicos están en los kioscos a partir de las 5 y media o 6 ¿vale? entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptar esos dos requerimientos tenemos que ser capaces de multiplicar nuestra forma de recogida nuestra manipulación en almacén para tardar menos y por tanto poder adaptar nuestros requisitos de hora de salida de nuestros camiones que vienen condicionados por la hora de llegada a los requisitos que nos impone el resto de clientes de lo que llamamos mercancía convencional o mercancía general esos son varios de los objetivos concretos que vamos persiguiendo muy bien